... Necesitamos estos medios comunitarios y como este folleto, este trabajo que sintetiza tantos años de lo que ha venido haciendo el churo aquí en Ecuador finalmente se concretiza como un tender la mano a las organizaciones sociales a las comunidades, a los pueblos originarios para poder acceder a estas frecuencias exigir y tomar estas frecuencias me parece a mí un ejercicio muy interesante este primer paso en México efectivamente lo que se ha logrado ha sido el resultado del trabajo, del esfuerzo de las comunidades principalmente de los pueblos originarios en México que desde hace mucho tiempo iniciaron este proceso de la comunicación comunitaria tenemos allá ejemplos como el de Radio Guayacocotla o el de Radio Teoceno que ya tienen 40, 50 años de estar al aire iniciaron como radios en AM hoy han migrado a la banda FM y son de las radios que son emblemáticas son un precedente abrieron puertas para que hoy en día por ejemplo el estado donde yo vivo que es el estado de Oaxaca existan alrededor de 100 radios comunitarias todas en manos de comunidades y de pueblos originarios eso ha permitido, esa lucha ha permitido ejercer una presión exigir al estado una reforma a la ley de telecomunicaciones que se hizo en el año 2014 que creó una nueva forma una figura jurídica que es el de la concesión social y esta concesión social tiene a su vez puede ser, digamos, tomada por pueblos indígenas pueblos originarios o bien por organizaciones sociales que pueden solicitar una concesión social para iniciar sus medios comunitarios o bien para legalizarlos porque están legitimados a nivel de sus comunidades pero legalizarlos a nivel de la ley y el desafío ha sido grande porque en estos tiempos en estos tiempos de la era digital de las comunicaciones de las tecnologías digitales los pueblos no se quedan solamente con el tema de la radio y la televisión en el caso de México y específicamente de donde yo vengo en Oaxaca ya han ido creando nuevas formas de comunicarse y ahí tenemos un ejemplo del cual a mí me gusta mucho exponer y es el tema de la telefonía celular comunitaria que hoy 16 pueblos originarios bueno, 16 comunidades de pueblos originarios en Oaxaca tienen, son propietarias y administradoras de sus propias redes de telefonía celular entonces para mí el que hoy día poder participar en el lanzamiento de un folleto como este es un honor porque finalmente es participar en un paso muy importante ¿no? el exigir y tomar estas frecuencias de radio y televisión son sin duda una entrada una puerta ¿no? para lo que hoy nos... para los desafíos que hoy implica las tecnologías digitales porque las necesidades de los pueblos y las comunidades y las organizaciones sociales no solo son de radio y televisión no tenemos por qué ser medios comunitarios chiquitos en malas condiciones económicas o sea finalmente la telefonía celular comunitaria en México ha permitido porque la telefonía celular comunitaria en México está en manos de las radios comunitarias fue gracias al trabajo de las radios comunitarias ¿no? que se pudo soñar con instalar telefonía celular y son las radios comunitarias quienes hoy administran para sus pueblos ¿no? para sus comunidades estas redes de telefonía generando un recurso porque ustedes sí están dispuestos a pagar por tener telefonía pero no por escuchar radio entonces si tenemos dos medios de comunicación articulados de esa manera en manos de las comunidades estamos generando un modelo económico para las propias radios comunitarias entonces en ese sentido creo que los desafíos son muchos y creo que lo que está ocurriendo hoy en Ecuador es punta de flecha para toda Latinoamérica Gracias.